Sí, estamos trabajando en el mantenimiento de la Plaza 9 de Julio. Hay un convenio hecho con el Banco Macro, que es como el padrino de la plaza, sigue vigente. Y bueno, creo que los resultados están a la vista. Nosotros hicimos algunos ajustes, dimos nuevas normativas, y el estado de la plaza es muy bueno, muy óptimo, hay muy buenos comentarios al respecto. Y durante, obviamente, las festividades vamos a reforzar todos los trabajos que allí se hacen. Y esperamos que, bueno, si bien la concurrencia es masiva, y celebramos que así sea, porque son nuestros santos patronos, esperamos y apelamos a la conciencia de la gente para colaborar con el cuidado de esta plaza.